Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de el Park Corniche Resort. Esto es un lugar que tienen habitaciones de un dormitorio y de dos dormitorios que puedes comprar para quedarte cuando vengas a Orlando y cuando no lo estés usando puedes alquilárselo a los turistas. Ellos mismos son la compañía de administración, vamos a ver claro. Encontré tres unidades aquí, había una que estaba en 109, que es la mía, la de un dormitorio, y hay dos de dos dormitorios, una está en 124 y creo que la otra está en 127, algo así. De nuevo, esto es un sitio bien lindo, bien cuidado, ellos mismos son la compañía de administración. De nuevo, cuando tú vengas puedes quedarte hasta 28 días. Este lugar no está diseñado para que te quedes a vivir. Vamos a hablar claro, si estás buscando un sitio para vivir, esta no es una buena opción. Pero, si vienes mucho por Orlando y estás gastando dinero en un hotel, deja de estar gastando dinero alquilando cuartos de hoteles. Y ven y compra un apartamentito de estos, de un dormitorio o de dos dormitorios. Acabo, antes había que pagar los cash, pero conseguí una compañía que sí ofrece financiamiento con 20% de cuota inicial si vives en Estados Unidos o en Puerto Rico. Si vives en otro país, te van a cobrar 35% de cuota inicial. Ojo con eso. Tiene front desk 24 horas. Este, tiene un colmadito, tiene, está al ladito de SeaWorld. El sitio está lindo, tiene piscina, bien cuidadito, bien lindo. Y al lado, antes ahí era el International Golf Course, se fueron a la quiebra. Y ahora están haciendo casas de millones de dólares ahí al lugar. Al otro lado, míralo ahí. Y al otro lado de su urbanización está SeaWorld. O sea, si estás buscando una inversión económica, o sea, de 100 mil dólares, no es mucho dinero. Y las casas vacacionales valen medio millón. O sea, esto es una alternativa económica. No te vas a hacer millonario con esta unidad. No te vas a ganar miles de dólares, no. Porque hay unos gastos que hay que llevar. Hay que pagar los gastos de condominio, pero eso incluye luz, agua, cable. O sea, que no es todo incluido. Eso es lo bueno de este lugar. Si tienes preguntas acerca de comprar y financiar, sea comprar en cash. Obviamente, si compras en cash, puedes regatear. Vamos a ver, claro, ya. El que compra cash puede regatear. El que compra con financiamiento, no hay ningún incentivo para que el dueño te dé un descuento. Ok, mira, ves, tiene control de acceso. Tiene llaves electrónicas. De nuevo, tú te puedes quedar aquí todas las veces que quieras. Lo que no puedes es quedarte por más de 28 días. Vamos a hablar claro. Vamos a no pelear contra la regla. Si quieres algo que te pueda quedar todo el año, este no es un buen lugar para ti. Pero este es uno de los más económicos que tengo. Ahora mismo, sí, te invito a ver. Mira qué chulería. Si tienes preguntas, llámame 407-3006-318. Mi página, paraísoenorlando.com. Yo soy Real Talk con Property Outlet International. Mi especialidad es casas y apartamentos vacacionales. Vengo alquilando casas vacacionales desde el 1990. Fue mi primer año que alquilé eso. ¿Cuántos años son esos? ¿33 años? Llevo 33 años alquilando. Bueno, ya no las alquilo. Vendiendo casas vacacionales. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con la información que necesitas para que puedas comprar aquí. Hay compañías de administración y este es uno de los más económicos. Hay otros más caros, pero este es el más económico y es el que te recomiendo. Tengo uno aquí mismito que le acabo de tomar un video de un dormitorio. Está en 109 mil dólares. Si la pagas cash, regateame. Dame una oferta. Si la vas a comprar con financiamiento, déjame saber. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 o agenda una consulta en mi página paraísoenorlando.com Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.